Soy de nito, todas las nendicas, 1, 2, 3, chupate, nendico, nendica, 1, 2, 3, chupate, nendico, nendica, eso es nendico, nendico, son chiquititas, nendicas, no, nendicos, chiquititas, y nendidas tienen hambre, mucho hambre, y van a llorar fuerte, fuerte, para que venga la mamadita y traiga el nendico lleno de bichisitas, chupate, nendito, nendica, que no tiene hambrecita, ya se lo chupó un rato y no es fanática parece, a la cuenta de tres, ustedes, van a soñar, que se han bebido el bibi, ya están satisfechas, y ahora todo lo que quieren es jugar, y van a jugar como los gatitos, a los gatitos, en el suelito, 1, 2, 1, no, no, me he saltado algo muy importante, nendicas, que ustedes tienen hambre, mucho hambre, la mamadita, lejos, conversando con una amiga, que ustedes van a soñar que se pueden a llorar fuerte, 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 para que venga la mamadita y traiga el nendico lleno de bichisitas, llorando fuerte todas, nendicas, 1, 2, 3, fuerte, nendicas, y la mamadita y traiga el nendico lleno de bichisitas, llorando fuerte todas, nendicas, y la mamadita y el nendico lleno de bichisitas, llorando fuerte todas, nendicas, Y a la vuelta de tres ya, nenica, llegó la mamadita, les trajo el vivi, llegó de lechecita, ustedes ya están satisfechas y ahora quieren jugar, jugar y jugar y van a jugar gateando en el suelito todas las nenicas. Uno, dos, tres, al suelito, nenica, gateando las nenicas, al suelito, jugando los gatitos, uno, dos, tres. Y atención, nenita, que ahora ustedes quieren jugar a la vuelta de tres, ustedes ahora van a jugar a los caballitos, a tu lado hay una amiguita, te montas en lo alto y jugamos a los caballitos. Uno, dos, tres, montas en lo alto, a los caballitos, a los caballitos, a los caballitos, montas, montas, nenita, montas, despiértense, uno, dos, tres, despiértense, ya. Uno, dos, tres, uno, dos, tres, una. Arriba por favor Siéntate Gracias Deja la marquita No pasa nada Cuéntame una cosita ¿Cómo te llamas? Rocío ¿Y cuántos años tienes Rocío? 17 ¿Cuánto? 17 Tomatele 17 años ¿Qué dice él? Tú tienes todo esto Y no eres Rocío Eres Rocíoito Tienes dos añitos y te llamas Rocíoito Sí Echala abajo Que así Echala abajo Te quiero darle no la vuelta Porque había dos chicas que te querían montar en público Rocíoito Rocíoito ¿Pero no abre por favor? Sí Si Te amo ¿Te duele la rodilla? Sí Me caído algo. No, seguramente cuando estaba jugando a los caballitos. ¿Quién estaba jugando a los caballitos? ¿A los caballitos de Congo? Primero estaba jugando a los catitos. Ahí la brindita se tiró prácticamente en los altos números. ¿Qué fue el cuadrado? Y empezó a montarse. Y después Rosito. No éramos 15, éramos 10. Se interrumpió la música en un momento crucial y se hipnotizaron los más susceptibles también. Perdí unos pensos. Pero somos los mejores. Hemos quedado los buenos. Las buenas. Sensei tiene dos años, es tu prima. Y Rosito también tiene dos. Y Rosito le da una cara con él. ¿Qué pasa aquí? Me tengo dos.